Hola a todas y a todos en todas las partes del mundo. Cuando pensaba con qué imágenes empezar al dirigirme a vosotros para agradeceros el esfuerzo de todo un año, he querido hacerlo con una de nuestras fábricas, porque simboliza a la perfección el cariño por el producto, la atención al detalle y la dedicación que siempre hemos prestado a hacer las cosas bien hechas. Es vuestro cariño, ilusión y dedicación lo que nos hace únicos como empresa. Durante este año he vivido con vosotros muchos momentos emotivos y me gustaría referirme a dos de ellos. El primero es la reapertura de nuestra tienda de Zara en Milán el pasado mes de septiembre. Ver a todo el equipo con esa emoción y con ese entusiasmo, después de muchos días de trabajo muy duro, preparándolo todo para la apertura, fue para mí un momento único. Y me vinieron a la cabeza un montón de sentimientos y de recuerdos de muchos momentos similares en muchas partes del mundo. Otro momento particularmente emotivo fue la inauguración del auditorio aquí en La Central, con la artista brasileña Angélica Das y su proyecto Humanae sobre el valor de la diversidad. Un concepto tan querido por todos nosotros y que forma parte esencial de nuestra identidad como empresa. Muchas gracias de corazón por vuestro esfuerzo de todo un año y también por vuestra ilusión, por vuestra emoción y por vuestra pasión. Muchas felicidades y todo lo mejor para el nuevo año, para vosotros y para vuestros seres queridos. Desde México les deseamos ¡Felices Fiestas! Inditex Chada, Chudaya, Chudaya, Shin Dian Cuador! Happy New Year! Happy New Year! No, I'm Gordon! La, con sucede chingadale! From the USA, ¡Feliz Año Nuevo! Con nuestros mejores deseos, Feliz Navidad! Feliz Navidad! ¡Gracias!